Que es Aymar Olaizola, un pelotari que en los últimos cinco años no ha fallado nunca en la liguilla de semifinales Por eso, y luego, además ha ganado dos partidos en el transcurso de este campeonato Y vienes con la moral altísima, seguro que viene con todas las intenciones Y con todo estudiado y hablado de dónde le pueden hacer daño a Aymar, ¿no? No es fácil hacerle daño a Aymar, ¿eh? Cuatro y medio, es una distancia que maneja... Bueno, de momento tiene la ventaja del saque Porque ha mostrado el lado azul, la chapa del juez principal Veremos qué tipo de juego... Yo creo que Julen empezará también un juego un poco clásico a bote Y pelota también más fina, ¿no? Da la impresión la de Julen, que más ligerita Y a Aymar también le suele... Más bote también Le suele gustar también empezar con un juego clásico de peloteo, un poco de desgaste Un poco de, según avanza el partido, empezar ya a buscar el remate, a mover al contrario Julen Retegui, que está probando las dos pelotas elegidas por él el pasado miércoles Aquí mismo en el Labrit Y el padre que insiste Mientras Aymar prueba la pelota en los últimos consejos a su hijo Aquí está Julián Retegui 55 años cumplidos el pasado día 10 Saluda a Sierola Izola, botillero de Aymar Y esto va a comenzar con el saque de Julen Retegui Partido de cuartos El ganador acompañará a Titín en la liguilla de semifinales Ahí está el saludo entre los dos Saca Retegui Se lanza Puensake Resta a Aymar Espera a bote Yulen Cruza muy bien a pared Aymar no puede quitarse la de encima La ha venido al cuerpo 1-0 para Retegui Sí Le ha salido más de pared izquierda de lo que él esperaba Se le ha venido encima al cuerpo Y no ha pedido llevar la buena Buen saque de Yule Ni como pensaba, ¿no? Colocándose a bote, jugando en largo Pelota rapidita parece Hace como un poco de pique Creo que anda un poco en el ángulo entre el suelo y la pared Y se le ha montado encima 1-0 Tres pelotazos y primer tanto Saca Julen Retegui Toca pared Resta muy bien Aymar Se cuadra de zurda Yulen Estirando el pelotazo Desde el 6 Aymar También en largo Yulen también desde el 6 Hacia pared Suelta la zurda Aymar También de izquierda Un poco abierto Bien hacia pared Yulen Magnífico pelotazo, ¿eh? Sí, bonito Aymar Olaizola Hacia pared Yulen de izquierda No goza del todo Golpea de derecha No demasiado largo Aymar Apertura perfecta Tanto de Yulen Buen zurdazo de Yulen Sí, la zurda maneja muy bien Yulen Y sobre todo en esas posturas a bote Es un poco la característica que tenía su padre también La zurda a bote Pero bueno, parece que ha salido concienciado Que la primera que tenga hay que jugársela, ¿no? Bueno Tirarle el golpe Sí, por lo menos le ha soltado un golpe Y luego ha cruzado muy bien Mira Ahí ha dejado corto Aymar también ha dejado el pelotazo muy corto Y la apertura es muy buena Con mucha fuerza además Muy buena Sujeta a Aymar Pero se le va arriba 2-0 Y además de mucha plasticidad, ¿eh? Qué elegancia, ¿eh? Con la zurda Saca Retegui Bota en el 4 Tal como manda el reglamento El saque es bueno Tanto de saque 3-0 Pues el partido ha comenzado para él como De maravilla Como Como estaría soñando, ¿no? Empiezas jugando bien Ganando 3-0 Te quitas los nervios Le vas metiendo presión al contrario Ahí estaba la repetición del saque Era restable Pero ya estaba lejos Sí, el saque ha sido bueno, ¿eh? Con velocidad muy largo 3-0 Aquí si se consigue meter el saque El bote entre el 4 y medio y el 5 Es que se va al 7 7 y medio Presta Espera bote Yulen De derecha Mete bien a pared Busca altura para protegerse Aymar Insiste en esa zona Yulen Suelta ahora un poquito más Aymar Viene hasta el 6 y medio Yulen Cruza bien De derecha Pasa 4-0 Los corredores están callados hasta ahora Sí, pero ahora empezarán Ha jugado bien Aymar Ha pasado por poquito A mí me ha dado la impresión De que Cetillante iba a pasar Porque no le ha golpeado muy de costado En la misma raya Gracias compañeros Y en lo que hemos visto No hemos visto mucho también Pero en ningún momento se ha impuesto en el peloteo Cuando están jugando a bote también De momento Yulen Se está más que defendiendo No, está atacando él Y luego el saque Ya muy en raso Muy cruzando mucho la pelota Ha arrestado Aymar Desde el 4 y medio Gran zurdazo de Yulen Espera a bote Ay, ¿dónde vas? Y tanto de Yulen Casi se lía el suelo Qué bien ha ido a buscar Muy bien Es que el anterior pelotazo Desde el momento en que ha golpeado Se ha visto Que iba a abrir hueco Sí, estaba claro Que iba a abrir hueco Un pelotazo muy brillante Largo, largo Y le ha sacado totalmente de sitio Y por muy rápido que seas A esa parada ya no llegas Pero daba la impresión De que iba Muy, muy seguro De entrar con la derecha Finalmente ha podido hacerlo así Pero casi se ve sin sitio Para entrar de derecha Le ha cruzado Iba la pelota en el sentido Hacia la pared Y ha tenido que hacer Un pequeño salto y todo Para... Ahí el pelotazo Ese es el... Precioso Magnífico, precioso Aquí le recoge bien Y fíjate lo que tiene que hacer Ahí parecía más un golpe De delantero de remonte Que... Efectivamente Que de mano, ¿no? Así Mira, con la postura Metiéndose Hacia el lado izquierdo De todas son más Lo ha hecho muy bonito, ¿eh? Muy bonito 5-0 Saca Yulen Va a ser pasa ¿No? Sí Le ha costado un poco Le ha costado un poco Levantar el brazo Y no habrá sido Pues sí ha sido 5-0 Y segundo saque Para Retegui Ahí está Da la impresión De que también La misma reya O muy cerca Pero por detrás En cualquier caso Retegui Segundo saque Atención Buen saque La derecha Pero buen saque 6-0 Ha entrado ahí Con total Con mucho miedo Con total desconfianza Ha ido con el brazo Encogido A meter a buena Justo gusto Y... Nada La pelota directo Al suelo Pues esto está bonito Esto está emocionante Está bonito Porque el inicio Es sorprendente Gana Quien en principio Partía como pelota Ni más débil Gana 6-0 Todavía no ha tenido oportunidad Ni de elegir pelota Aymar Porque la chapa Del juez principal También le ha dado El saque A Yulen Ha logrado ya Dos tantos de saque Y lo mejor Los dos zurdazos Al ancho Empieza a ser una ventaja Importante Buen saque Buen saque Resta Espera a bote No era mala para ir al aire Que bien Se la quita de encima Como puede Retegui insiste En largo Suelta Aymar Yulen Retegui Abre Sota mano De Aymar Cruzando muy bien Bien Yulen Olaizola Retegui Hacia adentro Olaizola Se le cae Llega Retegui Mucho efecto Llega Aymar Mucho Yulen Muy bien Vaya tanto duro ya Sota mano Retegui Vamos a ver Quien aguanta más Dejada Llega Y cruza Bien Yulen Aymar Sufriendo Gancho Tanto magnífico Qué tanto Extraordinario Gran tanto De Yulen Retegui Bueno de los dos Pero mejor para Yulen Porque fíjense ustedes Como ha terminado 7-0 Gana Retegui Solicita descanso Ayer Olaizola Aymar No estaba muy convencido De que tuviera que sentarse Pero Ayer Yo creo que Pongo en criterio Bueno No vamos a dejar Que se crezca demasiado Que este se viene Para arriba 7-0 Está jugando bien Yulen Ha regalado Alguna pelota Aymar Un par Diría yo El 6-0 Que ha sido de saque Y que no tenía Mucho misterio Y Alguna otra pelota Que ha fallado También con claridad Pero el resto Se debe Al buen juego De Retegui Por eso Gana 7-0 Si repasamos El marcador Que es bien sencillo Juan Carlos De repasar No creo que me equivoco Si digo que Ha sido Dos tantos de saque El 3-0 Y el 6-0 El 3 y el 6 Este último Tanto Sétimo Ha sido el más largo Con 23 pelotazos a buena Y sumamos un total De 53 53 pelotazos a buena 7 tantos Ha logrado Ya Retegui No ha estrenado Todavía Su casilla Aymar Olaizola Bueno Los corredores Claro que tienen Que empezar a cantar Retegui les ha obligado A ello El favorito Claro Era Aymar Si pero Aparte de que Este ganando Que se puede dar Está jugando muy bien Está jugando muy bien Está siendo superior Y Julen Con esta diferencia Con esta tranquilidad No va a ser un rival Al cómodo Habrá que pelotearle mucho Y trabajar mucho Para ganarle Habrá que ver Cómo se desenvuelve Con pelota de Aymar También Esta pelota Desde luego Parece muy diferente De la que puede Poner en juego Olaizola Pelota ligerita La mueve muy fácil Julen Y no parece Que esté Precisamente Muy cómodo Con ella Olaizola Segundo Da la impresión A un puesto Que hacía Como que Se me escapa De la mano 7-0 Saca Julen Buen saque Y tanto De saque 8-0 Sí Y esto Y esto Empieza a minar También La moral Empiezas Aymar Empiezas Estando ahí Empiezas a preocuparte Ves que la distancia Es muy grande En ningún momento Del partido Ha sido capaz De dominar Un peloteo No ha tenido Ninguna pelota En el 2 Todavía No, no Ninguno Y Le está haciendo Daño con el saque Y jugando muy bien Todavía queda Mucho partido Pero Pero de momento Ahí está esa ventaja 8-0 Gana Retegui A Olaizola Segundo Buen saque También este Y Tanto de saque 9-0 Sí Empieza a hacerle Dos saques seguidos Además Está buscando Un saque Muy bajito Muy bajito Que vaya la pelota Muy rasa Que vaya muy Por encima de la chapa Que vaya muy rápida Y que haya que soltarle Y ahí está creándole Muchos problemas Y claro No se atreve tampoco A soltarle Porque si la enganchas Bien te pasas De ahí es difícil Pasarte ya Golpeando el 7 Pasar el 4 y medio Hay que darle Un garrotazo Cosecho Importante Pero Este puede Está aprovechando Muy bien Hasta ahora Este inicio De partido Julen Retegui Que gana 9-0 Cuatro tantos De saque Otro buen saque Este Llega buena Dos paredes Va a llegar Aymar Le cruza bien Y tanto de Aymar Y ahora también El resto ha sido milagroso Sí, ha tenido mucha fortuna En el resto Porque ha tenido dificultades Retegui Pasa muchas veces Cuando llega la pelota Muy justito Nunca bota bien Se te Envenena En el rincón Bueno Pues aquí está El primer tanto Para Aymar Y rápidamente Como es lógico Al cesto A buscar algo Seguro Muy diferente A lo anterior Se Se le ha visto La jugada Yo creo que se ha colocado Bastante bien Pero Se le ha visto Claramente Que era lo que iba a hacer Y Aymar No ha tenido Ningún problema Pero luego Le ha cruzado muy bien Sí, luego ya Es que ha sido una pelota Como ha llegado bien Y estaba visto Además Julen al golpear Ahí Muy cerca del front Y se había quedado Muy atrapado Le pasa por encima Estaba dentro del dos Pues es la primera pelota Que coge en el dos Aymar Y en cuanto ha cogido En el dos Ha hecho tanto Claro Sí, Aymar ha hecho Lo que debe de hacer Creo que Ha sido un poco Error de Julen Ahí, ¿no? Pero se pone derecha Y se ve Es que se ve mucho antes Lo que Lo que iba a ejecutar Por eso Aymar Es que casi se pasa De frenada Como se suele decir Vamos a ver Cómo se comporta La pelota Que ha elegido Aymar Cómo se comportan Sobre todo El sacador Y el encargado De restar Va a sacar Olaizola Segundo Sí, el saque El resto del saque Va a ser importante No sé Aymar Si su intención Será ir al remate Retegui es buen restador Sí, tiene una zurda magnífica Saca bien Resta Julen Busca el aire En largo Bolea de Retegui Aymar No acierta A meter la pelota dentro Que era lo que parecía pretender Ahora sí Retegui Retegui Pelota clara Para Aymar Ahora le da un poquito Más de candela Retegui se defiende Se está sintiendo A los pies Retegui Ahí va Aymar Hacia adentro Busca el aire Ahora Gancho No puede llegar De ninguna manera Retegui 2-9 Ha ido al gancho Pero en el momento De soltar Ahí parecía un poquito Tenso de cuerpo Pues los movimientos Hay un poquito Atado Luego ha sido suficiente El tanto había sido ya peloteado Y al tanto al ser peloteado Pues ya no está con la facilidad de llegar Solicita descanso Perdóname Joaquín No sé si es momento adecuado Para irnos a por publicidad También podemos esperar Pues vamos rápidamente a publicidad Recuerden Dos olaizola Nueve retegui Itziar es una profesional Con su propio negocio Y con esa incansable afición Por observar a La gente Sabemos lo que Itziar espera de Bebeka Y es que además de darle soluciones financieras Bebeka se ha un lugar donde conocer Gente nueva Hemos recurrido a él Para dar una dimensión más aspiracional Y aunque le escuchamos hablar en euskera Ser delitoso Hipoteca va a ti Si os habéis fijado Los labios no coincidían No sabemos ni en qué idioma habla Pero eso a Itziar le da igual Total Para una vez que se ve haciendo un anuncio Con un tío así Aquí les veis Subidos en el tío vivo De fin de semana en la playa Metidos en la bañera En fin Qué bárbaro pensarás Si tú quieres Qué apasionante puede ser hablar De una hipoteca en Bebeka Pues sí Eso es lo que queremos que pienses ¿Señorita? ¿Y os unes merece harto? Debe ser un vídeo Pesa bastante ¿Eh? Prueba euskaltel.net Con email, messenger Y todo Windows Live Dos meses gratis Sin compromiso Y estrena este LG Arena Por cero euros El ventero cuida de ti Cuida del medio ambiente Generamos más energía renovable De la que consumimos El ventero CO2 igual a cero Ahí está El gancho de Aymar No es bueno Llega cómodo Retegui Le cruza Aquí se defiende Pero qué bien va Por el gancho Y Julen sí que acierta Es cierto que estaba también Más cerca del frontis Pero teniendo en cuenta Que el especialista En el gancho es Aymar Y no Julen El que no ha acertado Con la jugada Ha sido Aymar Y lo ha hecho A la perfección Julen Que ahora Para su tranquilidad Vuelve a su pelota anterior 10-2 Gana Retegui Aquí está Julen Bota en el 4 Buen saque Tiene que restar de derecha En medio escapada Retegui muy bien Hacia adentro Se la quita de los pies Al choco Llega Aymar Que no había caído demasiado En la trampa de la apertura Tanto de Aymar 3-10 Ha extendido muy bien el brazo Julen Daba a entender a todo el mundo Que iba a abrir Con látigo hacia el ancho No ha caído demasiado En esa trampa Aymar Que se ha quedado un poco En el centro Y a pesar de que La dejada rápida Ha sido buena Lo vemos aquí otra vez Abre Pero no se abre demasiado El propio Aymar Y luego le levanta muy bien Sí Ahí en el choco Era buena dejada Lo que pasa que le ha salido Un poco Hacia el centro de la cancha No ha ido hacia pared Y ahí es donde Un poquito más larga Era mejor también 3-10 Recupera su pelota Aymar No acierta con el saque Así que resta Sin ningún problema Si no es pasa Pasa Ha sido un saque tan pastel Que ha metido de abajo Para arriba Y ha pasado el 4 y medio Yulon Retegui Apuntamos como tanto De saque Le ha dado mucha elevación Ha metido en cintura Y luego La pelota del frontis Ha salido hacia arriba Con lo cual Saca Aymar 4-10 Tampoco es bueno Este saque Hacia adentro Muy bien ahora Bien Yulon Muy bien Mira como ha sujetado La pelota es totalmente Diferente A la de Yulon Muy diferente Hasta suena diferente Sí Mucho más tosca Hacia pared Pelota A placer Dos paredes 5-10 Pelota Ha sido muy bueno Sí Muy largo Bien cruzado la pared Y luego ya Y con toda Su energía Saca Aymar Buen saque Muy bien Está muy bien Era difícil Muy bueno Era difícil Por dentro Se está defendiendo Perfectamente De izquierda No acierta Ahora cruzará Aymar Suelta a la derecha Perfecto Aparece Yulon Se le arrima Aymar Ahí tiene la oportunidad Dejada Llega Pero no le quita Tampoco se atreve Ni uno de los dos A abrir demasiado Abajo 6-10 Sí Error claro Tenía la ocasión Ha tenido Los dos han tenido Dos pelotas claras Para arriesgar En la punta No se han atrevido No se han atrevido demasiado Y se la han dejado Uno al otro En la mano Finalmente El error De Yulen Ha sido más grave Porque la pelota Ha ido Bajo chapa Ahí está Aquí Aymar Llega Pero no le quita Aquí No se ha atrevido Ahí al gancho Le ha faltado Aymar tampoco Acierta a abrir Y luego viene El error más gordo De todos El de Yulen 6-10 Ahí le ha faltado Adelantarse Dos pasos Para ir a buscar El gancho Porque le tenía Aymar Arrinconado Hacia el choco Va a sacar Aymar Por lo menos Aparez Resta De izquierda Ahora en largo Yulen Se cuadra De zurda Por dentro Va Ha sorprendido El hecho De que hubiera ido A buscar Casi el aire Finalmente ha tenido Que ser bote pronto Porque estaba cerca Aymar A los pies Yulen no puede Esta pelota Es muy diferente 7-10 Va a pedir descanso Retegui Esta pelota No basta Con ponerle la mano Tiene más peso Viene Con otra carga Por utilizar La misma palabra Que emplea Julián Retegui Tiene otra carga Es una pelota Más cosca Más difícil De mover Sale mucho menos En frontis Entonces Pues bueno El contrario Lo que te hace Si este está dominando Te hace mucho más daño Porque tú Aunque te defiendas La pelota Siempre lo dejas Más cerca Del frontis No sale La pelota Ella sola Vamos a ver Que le cuenta Retegui A Yulen Ahí está Aquí Aymar se ha visto sorprendido A la impresión De que iba a ir a bote Yulen Pero bueno Como no tenía tiempo Ha tenido que entrar Como ha podido Y le ha dominado En todo el tanto Contra Aymar Golpeando ahí En la zona del 3 Yulen Pues no No ha tenido ocasión De pasar en ningún momento A igualar el peloteo Y al final Pues Se ha rotado largo Se ha rotado totalmente de sitio Más el pute Del que llevabas anteriormente Es lo que te hace Que no hay Vuelven a la cancha ambos El juez de control El señor López Ya estaba dispuesto A mostrarles la tarjeta La verde Que no es Más que indicadora De que el tiempo Se está agotando Pero ya estaban ambos Levantándose Sin necesidad De la advertencia Del juez 7-10 Saca Aymar Creo que ahora Se irá tranquilizando Un poco también Aymar Cuesta Espera bote Suelta Ha enganchado Un poquito Creo Ha enganchado Y no creo Que pretendiera Aymar Eso Yo creo que Quería abrir Un poco más largo Y más alto Va a abrir en golpeo De pelota Hacia el ancho Pero en largo Y se le ha enganchado De la mano Clarísimo Se le ha enganchado Porque Aymar Cuando va A cortar así Encima de la chapa Se agacha más Y coge otra postura Y coge otra postura De brazo Va con brazo encogido Eso es Y él también se agacha Un poco más Saca 8-10 Va a llegar a buena Por dentro Bien hacia pared A buena Sí, ha defendido Muy pelota Muy difícil Se da tiempo Julen Desde el 6 Aymar No consigue Encontrar pared Dejada desde lejos Llega Aymar Arriba Con tiempo Se coloca Muy bien Mira Pared Pelotazo precioso Julen Hacia adentro Aymar Con altura Para reubicarse Se tiene que venir Al 6 Julen Cruza muy bien Se adelanta Soltando de arriba Aymar Dejada preciosa 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 Qué tanto Qué elegancia Qué elegancia Precioso el tanto De Retegui Y bonito el tanto Los dos ahí De poder a poder Julen Ha conseguido ahí Aquella dejada Que ha hecho Aymar Al principio del tanto A partir de ahí Ha empezado a dominar Ahí apeloteando Muy en largo Y luego la dejada Que se ha jugado Es que Ha sido De altísima escuela De delicatese La dejada Perfecta Porque Aunque en algún momento La ha visto Aymar La ejecución Ha sido tan Perfecta Es imposible llegar Ha sido precisa Hasta el final Muy cerquita De la chapa Y claro Cuando logras eso Con el efecto Adequado Cae rapidísima Y no da tiempo Al contrario Lo vemos otra vez Se pone en media Cancha de izquierda Mira qué bien Se cae rápido La pelota No hay ninguna Oportunidad Para el que corre 11-8 Recupera su pelota Julen Retegui El partido está muy bonito Porque además Tiene el componente Ahora de la emoción Está jugando bien Retegui No lo está haciendo Tanto Aymar Por eso está Sin marcador Claro Ahora mismo Hay una diferencia De nivel No voy a decir Que Olayzola Está jugando mal Pero hay muchos Derechazos No bien tocados Del todo Y no está siendo Un Aymar Perfecto Está jugando bien Pero También el rival Tiene su mérito Por supuesto En este tanto También Le ha hecho trabajar Le ha puesto la pelota A la pared El largo Buen saque Y tantos Lo raro es 12-8 Los tantos de saque No sé cuántos saques lleva Pero vas a un 4 o 5 1, 2, 3 4 tantos de saque Me salen a mí 2, 3, 5 Sí, sí Porque ha habido dos seguidos El 8 y el 9 6, el 8, el 9 Y ahora este 5 tantos Aymar No le ha hecho 5 tantos de saque En el 4 y medio Nadie Ni en 22 A eso voy Quiero decir Que un 12-8 Y 5 tantos de saque Es mucho Para cualquiera Pero Si alguna característica buena Tiene Aymar Es arrestar los saques Sin Sin excesivos problemas Lo está sacando bien Muy raso Sí, sí Con mucha violencia Le viene de pared Y se le va un poquito Para adentro Más de lo que él había calculado Y no la puede controlar 12-8 Presta ahora bien Con altura Y en largo Suelta perfecto la derecha Retegui Desde el 6 La zurda Buen peloteo De lujo Ahora el de los dos Fíjate dónde la pone De izquierda Cómo sale la pelota Bota mucho a la pelota Y en el Fontis también De jada Y tanto llega Ahora volea Ha llegado Sí, increíble Ahora de que no puede Qué bien 13-8 Buen tanto también este Está jugando un partido Extraordinario A mí me está gustando Muchísimo Cómo está moviendo La pelota En este mismo Tanto también Le ha hecho a Aymar Allí tirarse al suelo Y el partido Que está ejecutando Julen Es un partido Muy, muy, muy Bueno Le llama así Yo creo que se va a sentar Sí, porque Había venido A una distancia Pues bueno Tenía opciones Para ir remontando Pero Otra vez Le va a sacar Su pelota Entre el saque Y tal Otra vez Abre el hueco 13-8 Y el partido Poco a poco Le va a pasar Y hay cinco tantos De ventaja Favorable Siempre a Retegui Que se ha colocado Con un 9-0 Inicial Después Se ha acercado 8-10 Pero los últimos Cuatro tantos Han sido No, los últimos Tres tantos Han sido Para Retegui 13-8 Vamos a echar Un vistazo A los números Aparte de esos Cinco tantos De saque Que llaman La atención Mientras ha conseguido Uno Aymar Creo que el 4-10 No Así Ha sido pasa De cuatro y medio Pero efectivamente Tanto de saque El 4-10 Pues aparte De esos tantos De saque Tenemos ahora 147 Pelotazos A buena El más largo Sigue siendo El 7-0 Con 23 Esos son los números Que pelota Piñata Aquí Luego no estira mal Pero le da tiempo De volea Sí, pero le sigue Enredando Perfectamente Por dentro Que bien la lente Paralelo Como a tenis Un paralelo Buen tanto de Julen 13-8 Es que ahí la dejada Es muy buena Es que cuando lo ha hecho Parecía que era tanto Clarísimo Pero es que ha llegado bien Además Sí, se ha estirado ahí Y luego Se ha rehecho Pero luego ahí Con Paret Está jugando ahora Lleno de confianza Y sabedor De que es capaz De ganar Al mejor pelotario Del 4 y medio De los últimos Tiempos Aymar Olaizola Va a sacar Yulen Ahí está Botando en el 4 Buen saque Otra vez Resta bien Aymar Retegui Está siempre temeroso De la dejada En el ancho Sí Es una jugada Que domina Qué buena Apertura Resbala Aymar Resbala con Con un cable De televisión De televisión Efectivamente Efectivamente Pero el que lleva El que lleva la cámara Al hombro Yo creo Yo creo que esa mano Ahí un poquito Como diciendo Está en el 4 A medio metro Saque a Yulen Arriba aymar Arriba aymar Se han defendido Se han defendido bien Con la altura Los dos Ha habido defensa Perfecta de ambos Muy convencido En el ataque Yulen El boleón Ha sido magnífico Y luego ya Este pelotazo Es que no le da Ninguna Le cruza muy bien Pasándole Por el costado 16-9 A seis tantos De una victoria Soñada Retegui Ante el campeón De la distancia Aymar Olaizola Es que el boleón Ha sido terrible Del 3 Le ha hecho votar En el 3 y medio Le ha sacado Totalmente de sitio Y mira Luego ya Ni una opción Magnífico Muy bien Muy bien En Retegui Y Aymar También en este tanto Ha usado los argumentos Que debe usar Cuando le ha estado Atacando Pelota muy elevada Darse tiempo Pero es que Le ha atacado No ha ido a buscar El gancho Pero de bolea Que le ha dado 3 boleones En este caso Le ha hecho muchísimo daño 16 Tiene ya Retegui Y siete menos Aymar Olaizola Se había acercado Después de aquel 9-0 Hasta el 8-10 Se ha vuelto A escapar 14-8 Y ahora 16-9 Y el saque En poder De Retegui Esto quiere decir Que está jugando Con la pelota Que más le gusta Está el Retegui Que le pregunta Al juez De mesa Cómo vamos De descansos No, se le ve Fresco Dos y dos Van Yo pensaba Que el partido Igual Con la pelota Tosca esa De Aymar Que se podía Iba a andar peor Sí, pero se ha arreglado bien Que físicamente Igual podría acusar El partido También Pero de momento Está muy Muy entero Saca Sigue una cortada Del día Hacia el final Y luego allí En el ancho También otra Que se le ha caído Abajo Eso es Un resto Que ha pasado Del 4 y medio Pero está cometiendo Muy poco error Saca Yule En segundo saque Buen saque Resta Aymar El resto es muy bueno Retegui En el 5 y medio En el mismo sitio Aymar Pero golpea Más corto Se le cae 10-16 Había sido un pelotazo De Aymar Que lo había dejado Muy corto Sin nada Yo creo que ha querido Darle ahí fuerza Pero con cierto efecto Por temor a pasar Y al final La pelota de Seido Ahí bajo chapa No podemos regalar Le dice Su padre a Yule Es normal que le diga No podemos tirar Los ahorros Siempre además En esa postura De abajo Como ha golpeado Ahora Yule Tiene más dificultades Sobre todo de derecha De costado Se defiende mejor Sujeta mejor la pelota ¿Ves? Ahí quería hacer Como un efecto Un poquito Mejor adelantarse Un poco más Y poder soltar Un poco más De costado ¿No? Pero claro Mucho más fácil Decirlo que hacerlo Efectivamente 10-16 Saca Aymar A pared Ha tirado mucho En pared Pero ha restado Magníficamente Yule Le envía para adentro Aymar Se defiende Retegui A bote ahora Aymar No consigue golpear En largo Mucho mejor Retegui Ahora Se cuadra De zurda El joven Abre bien Aymar Recoge A pared Se adelanta Yule No está mal De aire Retegui Esfuerzo en ambos Buen golpeo Bolea de Retegui Aparece Buena bolea No consigue abrir Yule Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Retegui Qué partido Está jugando Siempre le hemos visto Jugar en las luchas Siempre se ha defendido Muy bien Pero Lo que está Lo que está haciendo Hoy Está haciendo Es que este Esta dejada Mismo también Con Con esa Ha sido magnífico Ha sido Le ha salido La dejada Perfecta Pero para eso Hay que saber Hacerla Claro Si él maneja La zurda Primero Se te tiene que ocurrir Y luego Tienes que saber Hacerlo Su mano Y luego El efecto Adecuado Me gustaría Verlo otra vez A ver si nuestros Compañeros de realización Pueden servirnos Porque ha sido Una delicia Un gesto técnico Precioso Mira Y el boleón Es muy bueno Aquí además Le envía otra vez A pared Así que no tiene Ninguna comodidad Aymar Quiere soltar Pero le queda ahí cerca Y fíjate que bien Con el efecto Adecuado Efecto Si si perfecto Pero la pelota Contrario a la dirección Que trae la pelota Es que ni un paso Es que le ha engañado Totalmente Tanto Muy bonito 17 Para Retegui 7 menos Para Aymar A 5 de la victoria Retegui Creo que ha cambiado La pelota Bueno Como se han estado mirando Porque ahora Sacar la nueva Si Porque antes Con la pelota Cuando estaba con un poco de sebo Y eso le ha hecho mucho daño De saque Y ahora buscará lo mismo El mismo efecto ahora Pues el saque es bueno Y resta muy bien Se cuadra de zurda En el centro Aymar Otra vez de izquierda Yulen En largo Sotamano Apertura rápida Se la quita Como puede Aymar Ahora puede pasar a atacar Pero muy corto Aymar Y se le ve cansado Está muy cansado Con altura Yulen Hacia adentro Retegui Espera Pero el zurdazo de Aymar Es bueno Mucha altura Sotamano Retegui Ahí que sale mal La pelota Vamos a ver Y chapa No, no, no Tanto 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 De grandísima altura Ahora también Pues gran tanto Si no ha sido chapa Pero ha sonado rarito Ha sido Encima la chapa Clarísimo Y ahí Aymar Se le ve Aymar Con ganas de cambiar El estilo de juego Tercer descanso Solicitado por Aymar Se ha adelantado En una pelota Que luego El golpeo De Yulen Ha sido un golpeo No queriendo con efecto Pero ha cogido efecto En la pared Y con la sorpresa Se ha tenido que recular No sé si solamente Ha sido efecto Ha habido una cosca Yo creo que ha habido una cosca No ha golpeado bien la mano Y mira que es lo que le ha olvidado Cómo ha botado la pelota Fíjate el bote Cómo ha salido Y mira luego Aquí le da con todo Con todo Ha sido un gran Zurdazo Y ha sonado muy cerquita De la chapa Pero yo creo que ha sido buena Bueno, bueno Arriba ya cuando golpea Es arriba De la Sí, sí La moneda golpea arriba Parece que sí La línea Y ahí El momento justo Que golpea Y ahí va a darle con todo Décimo octavo Tanto Para Retegui 18-10 Le gana Aola Izola Segundo Pues estamos a las puertas No sé cómo terminar el partido Pero las puertas De la gran sorpresa Sí Seguramente El hijo y el padre Pensarán Que para ellos No es tan sorpresa Eso tiene que decir Aunque lo piensen Aunque no lo piensen Tiene que decir Que no es sorpresa Quiero decir Pero el resto de la gente Independientemente del marcador Que termine al final Ayer estaban hablando De que Podía haber dos hermanos En la liguilla Y que sería algo tremendo A ver si no va a haber ninguno Pues en estos momentos Ahora parece que efectivamente No va a haber ninguno 18-18 Retegui 10-10 Ola Izola Segundo Estamos en directo Desde el Abrí De Pamplona El partido es a 22 Hasta Que pase el último Cura No se acaba la procesión 18-10 Pero la ventaja Es muy grande Y está jugando muy bien Si y aparte Cuando Aymar Se le ha acercado También Todos los tantos Que ha hecho Aymar Han sido De trabajo De peloteo Saca Retegui Buen saque Buen saque Resta Aymar Dejada Inocente Le cruza bien Aymar Se rehace Retegui Mira como lo ha puesto Y no se si me iba a pasar Tan bien ahora Mira como lo ha puesto Y ahora por la pared Aymar Es que le está dominando En el peloteo a bote Le está dominando Totalmente Se la está jugando A la raya de atrás Si le tiene continuamente Además Con incertidumbre Mira que zurdazo Zurdazo magnífico Buscando el ángulo Recoge Aymar Mucha pared Se cuadra de zurda Ojo a la dejada No por dentro En largo Aymar Sotamano Dejada Fuera Claro que mira Si entra eso ya Si eso es muy difícil Porque el efecto Normalmente Escupe más todavía Tenía el tanto hecho 11-18 Aymar no ha hecho Ni Ni gesto siquiera De ir a por la pelota Y está Aymar Ahora mismo Fatigadísimo Fatigadísimo Está Los nervios La presión El primer partido Ves que te empieza Mala cosa Te vas apretando Tú mismo Y al final Todo eso Trae cansancio Pero bueno Yo creo que Aymar Ahora Si tiene la mínima ocasión Hará un juego Totalmente agresivo De ir a buscar La pelota Continuamente Se había quedado Parado En esta imagen Es Clarividente Total Estaba en el 4-5 Con los pies Ya Parado Ni Ni ha hecho gesto Para arrancar Por la pelota Va a sacar Aymar 11-18 No está mal Ahora el saque Va a llegar a buena Por dentro Corto Muy corto Muy bien Yulen Se pone de aire También volea De Yulen De derecha Hacia adentro Con fuerza Gancho Va a llegar Aymar Le cruza mucho Yulen abajo Y abajo Más abajo Todavía Aymar Muy cansado 19-11 El gesto que ha hecho En el último momento De golpear la pelota Incluso todo el cuerpo Y la pierna Le ha hecho Como clac Como Como que Estás sin fuerza Como Cuando se te agota El nervio Y ahí Se queda corto Le abre bien Le pone en dificultades Ahí Aymar Con pared Pero excesiva pared Aquí Ha bajado bien Pero le queda en la mano Sí, ahí Y viene el error de Aymar Lo que supone El décimo noveno Tanto para Retegui Ahí está De aquí lo vemos Mejor Muchísima pared Y ahí Y ya con un gesto Un poquito lento De no poder De estar cansado Cuando te cansas Salen ese tipo de gestos 19-11 Si estaba difícil antes Pues ahora Un poco más Sí, sí Cada vez más difícil Aymar lo sabe Pero bueno Se va a agarrar A cualquier Probabilidad Y Julen Sigue jugando Muy bien Julen está jugando Un partido extraordinario Además con las ideas Muy claras Y dándole velocidad A la pelota Buen saque Resta muy bien Aymar Pelota clara Para Retegui Cruza Qué bien Le ha engañado Llega buena Pero ahora todo Es para Julen Al ancho Perfecto Le está dominando Totalmente En el peloteo Está siendo superior En el peloteo Y de ahí está viniendo Que esté ganando el partido 20-Retegui 11-Ola Izola segundo Es que además Ya le ha puesto el temor De ir a por la dejada Ahora mismo también En el primer El primer paso que ha dado Aymar ha sido Hacia el ancho Hacia Y luego le pasa ahí Aunque ha llevado Una pelota dificilísima Y luego Con todo a favor Lo hace muy bien Al ancho En largo Cortada Imposible Pues estamos A las puertas De la gran sorpresa De este cantonato Aquí no te puedes fiar Josecho De nadie De nadie De nadie Absolutamente Saca Retegui Buen saque Lleva buena Ahí está De derecha Retegui Hacia dentro Con mucha fuerza Y no llega 21-11 Ahora sí Que está cerca De una victoria Soñada Retegui Aymar Olaizola Que se va a llevar Un disgusto tremendo Ayer ya se lo llevó Con la derrota De su hermano Va a ser un fin de semana Va a ser un fin de semana Duro En casa de los Olaizola Y de gran alegría En casa de los Retegui De los Retegui No te quiero ni contar De momento 21-11 Sí Luego aparte de De ganar Está dando una exhibición De juego Está jugando una barbaridad Ahora mismo también Es que le ha sacado Totalmente de sitio Una barbaridad Va a ser largo Sacando muy bien Y está jugando Está jugando un partido De esos que dices Que lo piensas en la cabeza Y luego lo haces Que suele ser casi imposible Pero no es bien imposible Va a sacar Retegui Buen saque A buena Buen resto también de Aymar Desde el 5 y medio Retegui Aparece Muy bien Suelta la zurda Aymar Que bien cruza Que bien cruza Se puede acabar aquí Se puede acabar aquí Hacia adentro Retegui Se acabó 22-11 Aquí está la sorpresa Que gran partido de Retegui Salto la sorpresa Que gran partido de Yulen Está en la liguilla De semifinales Acompaña a Titín Retegui Extraordinario el partido de Retegui Extraordinario Magnífico Y además desde el primer tanto Se le ha visto Que estaba para jugar Y ahora un recital de juego Ha dado una exhibición de juegos Una exhibición Además del típico Tal como se juega Al 4 y medio Como ha jugado su padre Durante Sin buscar tanto el aire Ha jugado una barbaridad Ha habido algunos restos de saque Que parecía Lógico ir a por el aire Pero él ha esperado Casi siempre al bote Pero ha manejado La izquierda y la derecha En largo En largo de maravilla Se ha apoyado En paré izquierda Qué bien De qué manera Ahí también Y le ha metido miedo También Con las aperturas de izquierda Y las dejadas al ancho Es que mira Dónde pone la pelota En el 4 y medio La volea también es muy buena Larga Y siempre apoyándose En paré izquierda No puede ir al aire Aymar Y le pasa El voleón es enorme Ha sido Ahí está la alegría De este chico De 24 años Que se mete En la liguilla De semifinales Aquí estoy Con Julen Retegui Que está encantado Dice Que es de esos días Que todo sale bien ¿No? Pues sí Hoy me ha salido Un partido redondo Le he atropellado pegando Lo me he visto fuerte hoy Con mi pelota Le hacía mucho daño Además le he metido Muchos saques Siendo Aymar Un gran restador Estoy muy contento Con el partido que he hecho Ha sacado de maravilla Para el tanto 12 Tenías 5 tantos de saque Pero es que luego A partir de ahí también Él ha tenido que hacer Grandes esfuerzos Para restar Y te las dejaba Como manzanas ¿No? Pues sí Encima 5 tantos de saque Aymar ¿No? Un restador Totalmente Muy bueno Y luego pues Ha hecho un partido magnífico ¿No? Yo creo Con las dos manos Muy bien He buscado las líneas Y le he andado Como quien dice De un lado para otro Y ahora en la liguilla Vaya sueño Joder que sí El año pasado llegué Hasta cuartos Y perdí contra Abel Y fue una pena ¿No? Porque otra vez Tienes que empezar Desde el principio Y bueno Y ahora estamos en la liguilla Y si se fija Estamos entre los cuatro mejores De cuatro y medio Venga enhorabuena Julen Vamos a ver los números Que ha dejado el partido Un partido de 50 minutos 253 Pelotazos a buena Un tanto de saque Para Aymar Y 5 Le ha metido Julen Retegui A un restador Como él mismo Subrayaba Un restador Como Aymar Olaizola 5 tantos de saque Además Hay una falta de saque ¿De quién? Yo no he visto Ninguna falta de saque Y estos son los números Que nos deja el partido Bueno no cabe duda De que ha sido una sorpresa Pero tampoco se puede poner en duda De que ha ganado Quien lo merecía Después de la exhibición Que ha mostrado en este Labri de Pamplona Extraordinario Ha jugado Asombrosamente bien En largo Se ha apoyado muy bien En la pared Ha cruzado la pelota Siempre que ha hecho falta Le ha metido mucho miedo Con las dejadas en el ancho Y sobre todo con las aperturas Del principio Porque luego ya Aymar No estaba muy convencido De estar muy metido En la pared Siempre tenía que estar Un poco más abierto Y luego ahí en largo Pues le ha obligado Muchas veces a ir Y él lo ha dicho Claramente Las declaraciones Ha dicho Pues ha sentido fuerte Que la pelota Le salía rápida De la mano Y que le ha andado Buscando las rayas De un lado para otro Y esa ha sido la clave Le ha dominado Totalmente en el peloteo No ha tenido Aymar La iniciativa Casi en ningún tanto Solo en esa pequeña reacción Que ha tenido Hacia el 10-8 Y luego otra vez Ha sido un monólogo Total De mover la pelota A bote Como bueno Pues como hacía Tiempos que yo no veía Partidazo De Julen Retegui Que de esta manera Acompaña a Titín En la liguilla de semifinales El tercer clasificado Lo conoceremos mañana Vamos a echarle un vistazo Al cuadro De la jornada de cuartos Ayer ganó 22-21 Titín Aolaizola primero Hoy ha ganado 22-11 Retegui Aolaizola segundo Mañana Irujo Juega contra Oñaz Bengo Echea Y el lunes En el Beotíbar Vera Saluce Octavo Contra González Así que nos faltan Dos pelotaris Para la liguilla De semifinales Será Irujo Será Bengo Echea Será Vera Saluce O será González Vamos a ver Algunos momentos brillantes Del partido Que acabamos de disfrutar Ha sido un partidazo Vamos a ver Algunos tantos La primera parte recital De Retegui Se ha colocado 9-0 Vamos a ver El 7-0 Ha habido también Otro par de tantos Hermosos Antes de este Pero Tampoco queremos Alargarnos en el resumen Porque es un partido Que acabamos De verlo Y de disfrutarlo Mira como le mueve Buen Sotamano Pero se defiende bien Se cuadra de Zurda Por la pared Efecto Llega Aymar Llega también Yulen Con la altura Como ha sacado esa flota Ha sido un tanto hermoso Este Sotamano Se la quita de encima Aymar Dejada en el ancho Llega Olaizola Por dentro Va a llegar otra vez Aymar Pero le ha bailado En este tanto Como en otros muchos Le ha bailado Derecha a izquierda Derecha a izquierda Ha sido un tantazo El 7-0 Vamos más adelante Y ha restado muy bien El saque es dificilísimo Estamos viendo la repetición Este ha sido un tanto Que había hecho Aymar Mira el gancho Que le mete ahí Pero estamos viendo ahí Un poquito Sí Este es El 5-10 La reacción de Aymar Nos quedamos con este tanto Para efectivamente también Dejar claro Que Aymar Que Aymar ha luchado Y que ha hecho cosas buenas Pero se ha encontrado hoy Con un gran enemigo Dos paredes de Aymar Era el 5-10 Pero no cejaba en su empeño Yulén Vamos a ver el 16-9 Ha sido también un tanto hermoso Fíjate como abre de zurda Golea larga Casi le pasa Aymar Ahora hacia adentro Se equivoca un poquito Apertura Pero se defiende bien Va a llegar Yulén Qué bien con la altura Aquí yo creo que pasaba Ha mirado Aymar también Suelta la zurda Sotamano Más Sotamano Y ahora Golea larga Y fíjate Qué bien le pasa Ha sido un señor Tanto también Este 16-9 Y este También otro hermoso Tanto para recordar Es que cuando empezaba A reaccionar Aymar Es cuando mejor Juego ha sacado Yulén Y no le dejaba Hacer tacadas No, no Es que además Es que le dominaba En el peloteo le dominaba Mira, este tanto también Muestra, ¿no? Aymar muy metido Muy dentro Con mucho miedo a la dejada Entonces le pega en largo Tiene que abrirse un poquito Y le saca siempre de sitio Y el que está continuamente bailando Es Aymar Suelta Aymar Tiene que volverse Hacia adentro Yulén Pero con la altura Se reubica otra vez Sí, ahí había hecho Un gesto de irse para adelante Pero le da mucha altura Aquí estaban los dos cansaditos Aquí el efecto le viene bien Y fíjate Qué químico termina ¿Eh? Hala, por si había dudas Vamos a ver también El 21-11 Los dos últimos También merecen la pena De ser recordados Retegui Por dentro Lucha Aymar Que no entrega la cuchara Pero no puede poner la buena Vamos a ver el último tanto Aquí ya Retegui empieza a creérselo Aymar Lo ve todo muy oscuro Sí, además una derrota clara El marcador ha sido amplio No ha sido 22-18 Ahí va ¿Qué es eso? ¿Qué suena? Aquí Le mete muy bien el largo Defende esa pelota Pero mira El siguiente boleón es enorme Enorme Y el último tanto De Retegui Que de esta manera Gana 22-11 Le ha dejado en la mitad Sí, un marcador Sin paliativos La mitad de tantos Ha logrado el campeón De la distancia La hizo la segundo Que decíamos Llevaba cinco años Consecutivos Estando en la liguilla De semifinales Y ganando tres títulos En estos cinco años Porque en total Ha ganado cuatro El año que viene No sabemos Si estará en la liguilla Lo que sí sabemos Es que va a tener que salir